¡Ele! 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 ¡Así también, así también aquí! ¡Ambien, también! ¡Ambien aquí! ¡Atención! ¡Rompiendo, rompiendo aquí! ¡Rompiendo! ¡Rompiendo! ¡Una valla bajada de aquí! ¡No hay gusto! ¡Otra gente rompiendo! ¡Hola! ¡Rompiendo! ¡Rompiendo! ¿Tú sabes qué lo que es? ¡Vamos juntos! 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 ¡Ajá! 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 ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe! ¡Gracias!